En los últimos tiempos, ¿cuántos años estamos en los últimos tiempos? Lo pronto se acaba todo, viene preparado que no lo pronto mata al rey, viene preparado Las palabras serían predicadas a través de los testimonios ¿Cuándo se han recibido sanidad en este lugar, en esta casa? Venga, vengan a agradecer los que recibieron sanidad Si usted sepa, yo caminaba así y ahora estoy recto Venga, trátenme, fíjense hijo, de perder esas luces Alguna vez, algo, dele, dele Porque yo como que necesito más luz ¿Cuántos han recibido propiedad en esta casa? Auto, casa, levanten la mano, los que recibieron auto Levanten la mano, si quiere ir al taxi hermano Levanten, tenga fe ¿Cuántos han recibido casa aquí en esta iglesia hermano? Venga a agradecer, ¿cuántos dicen amén? El agradecido recibe Venga mi abogado a agradecer esa camioneta que digo de Dios Hay que ser agradecido ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tenemos que estallar en el segundo piso Ustedes están más cerca de Dios, ¿verdad? Ninguno recibió nada Venga y venga a agradecer Para eso recibir esto, recibir lo otro ¿Cuántos de ustedes suceden a la situación de una bebida? Venga, agarrezca hermano Agarrezca y sea a recibirlo Amén Estamos viviendo unas noches poderosas Mañana también estamos aquí ¿Cuántos van a ustedes cuatro noches en día? Levanten la mano Bueno, veinte canciones A ver más dónde estamos, vamos a ver Venga a buscarle a Dios Y demuestra tu gloria Y demuestra tu gloria Y demuestra tu gloria Aquí y ahora Y demuestra tu gloria Y demuestra tu gloria Y demuestra tu gloria Aquí y ahora Y Cristo Y demuestra tu gloria 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 Bueno, vamos a probar que te voy a...